Para mí es importante la literatura porque no solo me enfoco en la parte de temas universitarios o temas académicos sino que enriquece en mi concepto, enriquece la imaginación, enriquece la historia, nos instruimos. Teniendo en cuenta en lo que se fundamenta toda una carrera, desde la matemática, ya sea en cálculo diferencial, cálculo integral, matemática discreta, lo que viene a teoría de conjunto, a todo lo que viene a estructurar un sistema, la literatura es el puente que se tiene con todo ese conocimiento. Por ejemplo aquí en la biblioteca puedes tener un acercamiento directo con cada uno de esos autores que han dado su granito de arena en todo ese conocimiento y tú tienes acceso a él directamente. Como profesional a mí me parece que, o sea, uno no puede salir como con un solo campo del conocimiento, sino que, y AFIT también trata de hacer esto, que es sacarte como un profesional integral que no solo sabe, en mi caso, las matemáticas, aplicarla y todo, sino que sabe de otras ramas también importantes del conocimiento como es la literatura. Eso te ayuda de pronto a entender otros problemas o otros conceptos como con otra perspectiva. La verdad, se podría decir que vengo cada día. O sea, cada día me vengo, no solamente a buscar libros, sino como por el ambiente. Me encanta estudiar en la biblioteca. Digamos que el proceso de lectura no solamente se queda en las páginas, no solamente se queda en lo que tú crees, sino que va más allá, porque cuando tú lees se te despierta como ese instinto de curiosidad, como esas ganas de seguir preguntándote cosas. El Centro Cultural Biblioteca Luis Echador Ría Villegas de la Universidad de AFIT es la biblioteca académica que se encuentra en el sector del poblado y que presta sus servicios de apoyo a la formación, la investigación y la extensión en la Universidad de AFIT. La biblioteca tiene amplias colecciones, entre esos más de 190.000 volúmenes impresos, colección de partituras y técnica musical, una colección de más de 6.000 videos. Tenemos actividades culturales como clubes de lectura y también tenemos club de series, un club de cómic donde las personas pueden participar libremente, tenemos un premio nacional de narrativa, tenemos el premio también de literatura León de Grace, donde se da premio a la obra de los escritores. La biblioteca es fundamental en la sociedad, en el desarrollo académico, cultural y social de las personas, para de esta manera crear un buen espacio o un ambiente de convivencia. Vos tenés tu propia vida, pero cuando vos lees estás viviendo otra vida, otra vida que a otra persona se le ocurrió en algún momento y él también a su manera la vivió y la plasmó en ese libro y tú tienes la oportunidad de vivirla. Gracias por ver el video.